pasamos latinanmen la puerta del cielo ya la pasamos esta no es lo que está detrás de la puerta detrás de la puerta hay hay un castillito en la entrada del la ciudad prohibida es que no tenemos un mapago bueno si tenemos que no sabemos tienen men atrás del tienen men que es el palacio es el palacio imperial es el palacio imperial es el palacio imperial si te gusta de la puerta y si te gusta de la puerta es que te gusta de la puerta ah está la tienda ¡Chifan! ¡Chifanla! ¡Uh! ¡A comer! El palacio puede... El palacio puede esperar Vamos a comer Vamos a comer Tengo sed, vamos a tomar Transmitiendo desde Beijing Saúl Fernández Y Pauín Adiós